¿Cómo se hace para balancear esto? A las puertas de una final, con un partido muy importante de Copa y jugando ahí con el fuego, ¿no? El jugar con el fuego estaba dentro del presupuesto, la verdad. Lo que no está dentro del presupuesto era llegar a las semifinales de Copa. Es cierto que, sin que sea tangible, el partido de vuelta, ellos son los favoritos. No voy a mentir, ellos están en casa, fue un buen resultado para ellos en la ida, no llevamos ninguna ventaja. Y algo de vista no vale doble, por lo tanto, estamos esto a... Bueno, vamos con una etiqueta de que no pasaremos. Pero siempre el fútbol te ofrece estas oportunidades, estas ventanas, estas tomas de decisiones en el acto, con una mano, se resbala el jugador, el abierto decide expulsar a alguien, llueve mucho. Son cosas a las que te tienes que agarrar para intentar sacar el partido. Y lo que decía en la liga, sí que estábamos dentro de los seis, ocho equipos que sabíamos de inicio que íbamos a estar peleando por el descenso. ¿No te descoloca esto, el tener los dos frentes abiertos? Buena pregunta, te digo, porque no estamos preparados para ello. Es decir, acusas en la fatiga. Mira, te diría también, Martín, que el año pasado tenía 12, 14 jugadores que podían jugar cualquiera y no se iba a notar. Hoy tengo más. Hoy sí tengo 18, 19 que quito y pongo. Y así ha sido a lo largo de la temporada. Pero sí la fatiga la vamos acusando, es la verdad. Hemos viajado mucho, la Copa nos mandó a Galicia, nos mandó a León, a Castilla y León, nos mandó a Tenerife. Muchos kilómetros, muchos kilómetros. Y eso, quieras o no, te va minando. La Copa del Rey tiene una historia muy bonita con el Mallorca. Te trae recuerdos muy importantes. ¿Ayuda eso de cara a la ilusión que se genera? La gente está muy ilusionada y no le vamos a poder quitar la ilusión. En eso no entramos. Pero de momento los jugadores los tengo tranquilos, mesurados, centrados en la liga porque tenemos un déficit de puntos importante. Estamos jugando ahí, como decías tú al inicio, con fuego. Y eso genera intranquilidad. ¿Hay equipo? Hay equipo, sí. No te diría que estamos como seis o siete, un plantel muy parecido, todos seis o siete. Nosotros el año pasado tenemos una estructura que dependía de una columna vertebral, con el portero que se quedó, con Rayo que se quedó, pero se me lesionó muchos partidos. Galarreta que se marchó, Can que se marchó y Muriki que se me lesionó. Entonces, si de esa columna de cuatro, cinco o seis jugadores pierdes a cuatro, el equipo lo acusa, cuatro o hasta cinco. El equipo lo acusa, lo nota. Esto sin demeritar la labor de los que entraron en su sitio, que lo hicieron bastante bien y nos mantiene a flote. Pero tengo equipo, tengo equipo porque te diría que el año pasado, un equipo parecido, sin estas dos ausencias, hicimos un buen torneo. Ahora no llegaremos a tanto, pero yo creo que podemos hacerlo. Yo sí tengo confianza. Tú que eres un motivador nato, proyectame esa charla, antes del partido de vuelta contra la Real, habiendo logrado el resultado importante que lograron aquí, ¿dónde la pones? ¿Sabes qué pasa? Te diría, Matín, motivador, sí, está bien la etiqueta, pero soy muy objetivo y soy muy frontal y les digo lo que creo. ¿Qué les dirías? Y eso les gusta, pues que no somos favoritos, eso les voy a decir, por supuesto, que ya llegar ahí para nosotros es un triunfo. ¿Y no les quitas una responsabilidad, sí? Siempre intento, porque es la verdad, porque las victorias son de los goles las rotas de los entranos. Y yo siempre lo intento que el foco de atención sea sobre mí, porque les ayuda, son jóvenes y creen mucho en mí, fíjate. Porque les digo así, tal cual, no vas a jugar por esto, por esto, por esto, por esto, o no te pedí en el equipo, te trajo este señor, tienes que ganarte el puesto, o no quiero que estés, te tienes que ir, o si te quedas, te va a costar, y eso te lo agradecen los jugadores. Aunque se vayan, los otros los encuentran, gracias, míster, por tus palabras, o profe, o Javier, como me digan, porque al final, no puedes mentir, esto da vueltas y todo se sabe, no me gusta eso. Entonces, no somos favoritos, se los voy a decir, y somos inferiores que ellos, también se los voy a decir, porque es la verdad. Pero luego, a partir de ahí, que ruede la pelota, nunca se sabe, nunca se sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!